Pero bueno, ahora vienen las criticonas. De los reales, como dije antes, obtuvieron en 2016 un tercer premio de presentación y en 2018 un primer premio de presentación. Su directora Lidia Rodríguez es la que dirige estas 24 componentes y ahora el vídeo que da paso a la burga que vendrá a continuación. Ellas. Es que yo sé lo que tenía que haber dicho que yo no las conozco, porque así habla ella. Es que yo no las conozco. De la directora sí que no conozco nada. Conozco a la mía y dando gracias, porque de resto... Poco más. Más que potras es una morga del puerto y poco más. Son nuevas. Le deseamos suerte. No sabes dónde están metidos. Ah, el batería. El batería es Mario. Ah, ok. Vale. Tenemos algo en común ahí. Sí, sí, sí. Nuestra batería nos abandona de vez en cuando para irse para el puerto. Ferrusquén, ¿tos conocemos poco? Eso me suena. Eso es lo de cara chico. Tenemos ahí a la mujer de una ahí infiltrada. Se dejan ver poco, la verdad. Por mucho que lo invitamos al salón, no... No quieren subir de cara chico, ¿no? No se prestan. A no ser que le invites a una comida, no vienen. Y te aclítico, no somos pobres para eso. No sé, son de cara chico, no te puedo decir mucho más. Llevan un montón de años, lo que pasa es que en concurso no llevan tanto. Lo que pasa es que sorprenden cada año, la verdad. Te va a gustar la música. Pues Jajajarrabia... Jajajarrabia. Lo presenta Cruz este año. Así que es una murga muy buena, la verdad. Un poco más que decir, la verdad, tampoco los conozco mucho y tú creo que nada, ¿no? No, nada. Venga, pues yo iría a verlos, pero si falta un ensayo después de la directora... Ya. Mi murga Las Criticonas somos una murga constante, luchadora. Y a pesar de todo lo que ha costado este año, aquí estamos con fuerza, alma y corazón. Y ya las tenemos. Con el tema de presentación, Las Criticonas, que esta noche traen sus dos temas a concursos. Entre tanta reclamación, ¿algún día llegará la solución? En pregunta, en interrogación. Y la cosa está que quema. Es el segundo. El primero, repito. Entre tanta reclamación, ¿algún día llegará la solución? Y el segundo tema, la cosa está que quema. Y ahí tienen la presentación. La, 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 la. Para que fuera realidad. Siete años de lucha. Con este, tres escenarios. Por eso, fue que hoy te traje. Después de tanto esperar. Tras una pantalla. Tras un logo. Tras cada camisa y chaqueta. Tras cada letra y cada aplauso. Este año, por ti va. Te doy fuerza. Te doy garra. Te doy alma. Te doy vida. La percusión te da el latido. Para que me acompañes en la actuación. Una peluta y maquillaje. Dos retales y un sombrero. Purpurina, trompeta y guantes. Y ya estás lista pa' cantar. Tú, mi muñeca, revivirás en carnaval. Tú, mi muñeca, revivirás en carnaval. ¡Gracias! ¡Gracias! Queríamos dedicar nuestra actuación a dos de nuestras componentes que no han podido estar aquí hoy, que son Lidia y Yanira. Así que para ellas toda nuestra actuación. Les dejamos con nuestro pasacalle. ¡Gracias! 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 Pensando en carnaval, seguro paso a todo el año, y delante del espejo los movimientos siempre ensayo. Pensando en carnaval, soñando con ser un payaso, y que disfrutes conmigo, sea cantando, desfilando. ¡Gracias! 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 Antes del pasacalle interpretaron un pequeño tema, que es precisamente una alegoría al título de la fantasía. Tú, mi muñeca carnavalera, este año revivirás en carnaval. Y ahora debe llegar el primer tema concurso. Entre tanta reclamación, ¿algún día llegará la solución? Y el segundo, la cosa está que quema. Recuerden ustedes, las Criticonas, Los Realejos, morga del municipio de Los Realejos, y ahí nuestro realizador nos sigue ofreciendo esta luna maravillosa, luna casi llena, ya está menguando. Y luna que nos recuerda que hace unos días tuvimos una de esas imágenes maravillosas de la superluna. Ahí está, primer tema concurso. Bueno, ahora vamos con nuestro primer tema. Y como saben todos, actualmente la sanidad está muy mal. Y lo único que nos recomiendan es que reclamemos. Así que nuestro primer tema, ¿para qué siguen reclamando si nunca hayan la solución? Gracias. 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 Reclamaciones. Gracias. 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 Bueno, pues así se han estrenado en esta segunda fase del Congreso. Concurso de Murgas del Norte de Tenerife que repitamos que es la vigésimo octava edición del mismo y que estamos celebrando con todos ustedes desde que fueran las 9 de la noche y si miramos el reloj ya, bueno, estamos a punto de marcar las 11. Esto nos llevará hasta el día de mañana y una hora más extra después del concurso con actuación musical y para saber cuál será el fallo del jurado que llevará a seis murgas a la gran final el próximo domingo. Después de este tema, entre tanta reclamación, algún día llegará la solución de las criticonas. Va a llegar, eso sí, la cosa está que quema, que es el segundo tema que van a interpretar a concurso y ya veremos si les da cartón para la final. Lo veremos esta noche. Y van a tener que adivinarlo. Así que solo les decimos que la cosa está que quema. La cosa está que quema. Creo que me refería a ese título antes, ¿no? Sí, la cosa está que quema. Es el segundo. A concurso de las criticonas. Con el disfraz, tú, mi muñeca carnavalera, este año revivirás en carnaval. Escuchemos. Una adivinanza para comenzar el tema te hago yo. Si solo has visto hombres ejerciendo este trabajo, yo soy la excepción. Con una escalera y una sirena potente en el camión. Con todo lo que se prende, yo lucho hasta que desaparece. Así que llegamos muy bien equipadas, ya estamos preparadas. Ahora estoy en llamar y a nadie nos apaga cierta la adivinanza. Soy de los valientes que agregan su vida sin cesar. Los que son capaces de jugar ser playejo con los demás. Los que están en huelga o están de vacaciones siempre están para ayudar. Por eso soy bombera y apagaré los fuegos. Prepárense que va a empezar. Prepárense que va a empezar. Prepárense que va a empezar. Un calendario hoy he creado con personajes de todos lados. Atiende, no te lo pierdas, te lo voy a presentar. Quise poner a Humberto Bonar sin chaleco en el mes de mayo. Y cuando intenté cuadrar la foto, no cabía en el calendario. Zetas, zetas con el hombre fuego, águilemus marcando manguera. Aunque llevara mi traje puesto, juro que yo me derretí entera. Me ha llamado el concejal de fiestas que quería hacer un posado. Yo lo puse a posar en moras. Vaya desilusión me he llevado. Algo pequeñito. Un, dos, tres. 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 Y la vida antepusieron, hay dos tramos que Canarias, el problema se une y una sol. Yo que como bombera, puse el mirano de arena, y luché contra ese incendio, con alma, fuerza y corazón. Por la culpa del conato, muchos fueron evacuados, y aquí llega un afectado, a contar su situación. Y es que no sabe, lo que fue desalojar, salir corriendo, sin poder mirar atrás. Mis enseres y mascota, la peor de las derrotas, sin duda el peor momento a recordar. Ver que a mi madre, se le humedece en lágrimas, toda una vida, se centraba en un lugar, al que iba a ser calcinado, y después fue controlado. Y ahora el llorar, fue de felicidad. Pero amigo, yo sé que difícil fue, esa desgracia puso en juego mi piel, sangre, sudor y lágrimas, al pueblo le sequé, y te prometo que, lo volvería a ser, a ser. A ser, a ser. Otro fuego creado, otro incendio provocado, pero este sí que fue difícil de apagar. El 10 de noviembre mi país se prendió en llamas, y el resultado no me quise imaginar. Hoy mi vida depende de mejoras que prometen, con mensajes ocultos que no pude descifrar. Botas sin cabeza, casi nos cuesta un disgusto, y este fue un incendio muy difícil de apagar. Tuvimos que llegar a una segunda selección, pa' que surgiera un pacto, es que hay que tener cojones. España peleando, sin derecha, sin izquierda, pa' que sigues hoy, sigues siendo la misma mierda. Promesas tras promesas, que jamás serán cumplidas. Con verdades a medias, la peor de las mentiras. Solo te venden humo pa' tomar tus decisiones. Somos a Lima, Valle y a los 40 ladrones. El pueblo está quemado, yo lo apoyo y lo comprendo, pero esto se propaga y se seguirá expandiendo. Políticos del hijo, algo tal como lo siento, pero no seré yo quien apague el incendio. Todo lo encendiado en esta canción que he tenido que apagar, es solo una parte de aquello. En llamas estuvo o está, lo que no he nombrado yo, y voy a nombrarte. En llamas, el sentimiento ajeno, que llora porque el fuego, les ha quemado aquello que querían de verdad. Incendio en el Amazonas, maldecen mil hectáreas calcinadas por la broma. Mientras aún siguen mirando a un lado, si hablas tú del calentamiento global. Pero ahora paso de incendio, me quema ver que niños pasan hambre en los colegios. Y es que no hace falta ser bombera, para ver que este fuego tengo que apagar. Música 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 Estar concurso o quemado por todas esas murgas que la bajan presentado Les faltan componentes en las pilas, es otro duro incendio que hay que terminar Lo digo como cualquiera que aprende a su concurso y pone su grano de arena A ver si se enteran que en mi concurso no hay nadie que me impida lograrlo Lo voy a salvar, lo voy a salvar, mi carnaval Y brinca que dirían aquellos Bien, pues último tema de las criticonas A ver, echamos un vistazo al reloj, 5 minutos 20 segundos y en descuento Bueno, buen tiempo, bien aprovechado para la despedida que es lo que toca ahora mismo Y después de las criticonas ya viene la primera murga masculina Nos quedan dos que pasen por este escenario y dos de chicos Ferrusquentos y la galardonada, la galardon... no lo voy a decir, no lo voy a decir Los cascarrabias con muchos galardones en su vitrina, el último el año pasado Pues ya está, con suerte a las murgas las criticonas se despiden Después de entre tanta reclamación algún día llegará la solución Un sasca sasca a la sanidad y la cosa está que quema Con el disfraz tú mi muñeca carnavalera este año revivirás en carnaval Se van, hasta el año que viene y nos vemos en la calle Las criticonas O nos vemos el sábado Vamos a ver qué dice el jurado Que todos tienen sus horas, el carnaval ya se siente Levántate ya y ponte un disfraz, hay una fiesta pendiente Que todos tienen sus horas, el carnaval ya se siente Y la murga criticona le dice adiós a toda su gente Que todos tienen sus horas, el carnaval ya se siente Levántate ya y ponte un disfraz, hay una fiesta pendiente Que todos tienen sus horas, el carnaval ya se siente Y la murga criticona le dice adiós a toda su gente Que todos tienen sus horas, el carnaval ya se siente Levántate ya y ponte un disfraz, hay una fiesta pendiente Que todos tienen sus horas, el carnaval ya se siente Y la murga criticona le dice adiós a toda su gente Pues ya se va Ya se van las criticonas para dar paso a los ferrujentos Que es la próxima murga en hacerse dueña del escenario Aquí en la esplanada del muelle de Puerto de la Cruz Estamos con ellas, con las criticonas del municipio De los... Realejos Realejos, ay está muy cansada La dire, la dire, la dire La directora, no sé, no sé, directora Directora criticona, la esperamos Ella ya viene, está en camino, está en camino Queremos hablar con ella Aquí viene, viene, viene corriendo Por aquí, por aquí La bienvenida de la Murga, Criticona, ¿cómo lo han pasado? Bien, bien, la verdad que bien Ha costado, pero aquí estamos Ha costado por? Por componentes, han habido dificultades externas y todo eso ¿No ha valido la pena? Sí, sí, claro ¡Feliz de vida! Lo digo como cualquiera Carrece a su concurso y pone su grano de arena A ver si se enteran que en mi concurso No hay nadie que me impida lograrlo Salvar Lo voy a salvar Lo voy a salvar Mi carnaval Criticonas del municipio de Los Ralejos El concejal, ¿cómo lo ha visto? Buenas noches de nuevo Maravillosamente, orgulloso del trabajo que han realizado El fruto se ha visto hoy en el escenario Y sobre todo, pese a las adversidades y pese a las dificultades Ahí han estado Qué bien, qué bien ¿Y también se han acordado de usted? Sí, señor, me han retratado Han tenido ese detalle, ¿no? Y al final yo creo que es lo que te decía al principio En la crítica, en el humor, en disfrutar de cada una de las letras y de cada una de las intenciones Que transmiten con sus voces Es lo más bonito del carnaval Y en este caso de Las Murgas, orgulloso de ellos, de verdad Muy bien, muy bien, vamos a ver Un, dos, tres A los pequeñitos A los chiquichitos Este es el ambiente del carnaval, sin duda Gracias Gracias a ustedes Gracias 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 Gracias